Hola gente de Youtube, en este vídeo os voy a traer gente a San Andreas, San Andreas para conseguir mi negocio, he ganado esto, pero todavía me queda un poquito y espero que nadie haya comprado mi negocio, bueno voy a seguir trabajando, espero que no lo haya comprado porque me he interesado para luego vendérmelo Así que bueno, si ahora gano mucho, ya ven Bueno Si eso como tiene un impulso, de paso lo enseño A ver Tengo todo esto, pero me faltan, si, tengo que tener 650.000, así que como me dan poco de lo que me espero Pues vamos a ver Creo que tarda más y tarda, o sea, que te dan menos y tarda más Bueno y al final me he dado cuenta de que puedo pausar el vídeo De verdad, así que buena idea, y además ayer le iba a cambiar el sistema operativo a mi móvil, lo pensé, pero no Y bueno A ver que creo que estamos llegando, porque un cuadrado Si vamos a estar llegando Si vamos a estar llegando Es un poco Bueno y el otro día fui a un sitio, y... y que habían quitado el 7 a 5 y a la semana, dije yo, ¿por qué le han quitado? Dice, porque tú no puedes jugar Pero bueno, no, porque no puedes jugar Y yo tengo el GTA San Andreas, vamos que al mismo, yo... tengo un juego parecido, no, y si el GTA 5... Hombre, el de San Andrés es muy parecido, coches, todo eso, y con los RTEs que tengo aún, aunque bueno, si puedo pausar el vídeo, a ver, bueno, cuando llegue lo continuo hasta ahora, bueno, ya llegué, o sea, ya volvimos, bueno, voy a ver si ya es suficiente, yo creo que ya voy a ingresarlo y lo compruebe, que ya el banco lo compruebe, pero yo creo más menos que, claro que sí, acá voy, mira, 29.768, 30.000, ya está, pues, fíjate, ya lo ha alcanzado, bueno, voy a, no sé, a ver, vamos a ver dónde estamos, vale, si he hecho marcha atrás, llego o no, eh, sí, eh, así que voy a echar marcha atrás, espérate, o contigo yo adelante, o yo que sí, porque, a ver, yo estoy haciendo, echando marcha atrás, bueno, sigamos, ya más me vieron los dos por detrás, así que, no sé si preparando el dinero, yo que sé, porque vamos, pueden adelantarse unos cuantos ya, eh, así que voy a continuar, rápido, y mira, vamos a, estoy aumentando, así que, sigamos, estoy impaciente, a ver, vale, 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 no tengo ya ni idea de dónde estáis, sí, pues todavía ha quedado, bueno, como ahora no estoy trabajando, bueno, igual, que utilice el tren, que no, lo mejor, es que por esto es un transporte rápido, porque es que, además, si tú vas a mucha velocidad, que las, que los polis te pillan, por ejemplo, hay uno que se llama Robinson Day, que no veas cómo corre, yo, es que, como maneja tan bien allá, se me volcó el coche, tuve que volverlo a sacar, ya estaba en mi casa de 0 dólares, y es que tiene un negocio, así que, vamos a ver, oye, espérate un momento, tiene que nos lo hemos pasado, bueno, vamos a ver, oye, espérate un momento, bueno, vamos a ver, oye, espérate un momento, oye, espérate un momento, bueno, bueno, si eso, creo que continuaré, cuando ya haya llegado, oye, espérate un momento, que le he dado un botón, a ver, bueno, creo que iré andando, porque ya no tengo coche, o no tengo ni idea, si llamara, o sea, decirle a uno, que venga, porque además de que no sé saltar, que no tengo ni idea, bueno, a ver, encima ya, Tengo que correr Vamos a hacer un senderismo Con el maquinito así Con la gorra Vamos A ver Continuamos Voy a poner que si alguien Me recoge O creo que voy a ir como un coche Anda por la auto Que la verdad A ver Bueno anda Ya veo la ciudad Pero La he cagado Porque ya la han visto Bueno creo que por aquí Se verán ya Bueno mira aquí voy con el coche persona Sigamos Aquí hay uno que tiene muchos coches Si eso lo miramos ya Y además es que no sé si hay alguna manera de sprintar Mira Aquí os decía Un vodka Y el otro vodka Y bueno Por aquí creo que salía que había tres coches Bueno mira Creo que veo Que veo el negocio Que se llama Va a ir a una pizzería Que se llama Mamma mía Así que bueno Continuo Que alguien va a venir Y no quiero nada Malo No quiero que nadie me compre el negocio Oh si Bueno Vamos a ver Porque me parece que la he vuelto a cagar Jopo el otro día vi que una puerta se abría No sé si es que me confundiría O sea el servidor De que yo era el dueño Porque además me metieron una Ah Está una La otra Sigue aquí Bueno Para que no venga nadie Ya pongo todo Saco el dinero Seiscientos cincuenta Ahí Uno Otra vez Seleccionar Cancelar A ver si ya me deja comprarlo Porque Aquí teniendo suficiente dinero Toma ya tengo el negocio Ya chicos Tengo tu Voy a entrar A ver si Porque ayer estuve molestando mucho A ver Entra Ah si anda Eh Aquí en el juego de la play 2 A ver Mira Me puse No voy a hacer A ver Como mi casa Mi negocio Al menos ya tengo un refugio Si me dice Ah mi empresa Mi empresa Mi Empresa A ver A ver Tengo que Como El objetivo de los negocios Bueno No se puede actualizar Bueno hermano Ya tengo Un negocio Y bueno Con esto Diría yo Que doy por terminado El video Adiós Y Suscríbanse Si quieren Ya Adiós